Hablemos de la primera aplicación de retroalimentación. Esta aplicación utiliza la retroalimentación para hallar la inversa de un sistema o para invertir un sistema. Consiste en que en lazo directo se ponga una ganancia y en lazo cerrado el sistema que se desea invertir. Si utilizamos la fórmula de Black, se encontrará que la nueva función de transferencia de este sistema será K dividido entre 1 menos KH, que será igual a K dividido entre 1 más KH. Si hacemos que K sea muchísimo mayor que 1, entonces la nueva función de transferencia será aproximadamente igual a K dividido entre KH, desapareciendo el 1. Por lo tanto, Fds será 1 sobre H, que es la inversa de la función de transferencia original. ¿Pero qué significa que un sistema sea la inversa de otro? En palabras sencillas, si pongo el sistema original y su sistema inverso en serie, lo que va a pasar es que estos dos sistemas se multiplican. Al multiplicarse, notará que todo este sistema tendrá un efecto simplemente de 1. Es decir, se puede reemplazar toda esta secuencia con una ganancia de 1. Por lo tanto, Y será igual a X. Pero, ¿cuál es el significado detrás de este sistema? En realidad, lo que está pasando es que el sistema inverso neutraliza o invierte la funcionalidad de H. Este sistema también se conoce como filtro deconvolucional. Los sistemas de comunicación buscan los filtros deconvolucionales para poder compensar cierto comportamiento. En este caso, por ejemplo, el canal hace que la señal transmitida sufra ciertas deformaciones. Y en receptor yo voy a tratar de diseñar un filtro deconvolucional para tratar de solucionar todos los problemas que haya causado el canal en el que la señal se ha transmitido.